La superpoblación de jabalíes es un problema en la ciudad, especialmente destacado en el barrio de Cabo de Gata. Desde principios del verano, el Área de Sostenibilidad Ambiental trabaja para controlar a estos animales salvajes con diferentes medidas, entre ellas la colocación de varias jaulas trampa en el entorno de la barriada. Estamos actuando con varias jaulas en el entorno de la población de Cabo de Gata, y a la fecha de hoy llevamos en torno a unos 20 unidades capturadas, y estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía para programar cuáles van a ser los siguientes pasos de cara al fin de la temporada estival y poder con ello seguir actuando de cara a ir reduciendo la población de jabalíes. No nos olvidemos que el control cinegético se puede hacer directamente por los medios que podemos tener desde el Ayuntamiento de Almería, como por aquellas intervenciones que puedan hacer los cotos de caza, que al final entre todos juntos tenemos que trabajar por seguir reduciendo esa población de jabalíes. Las manadas de jabalíes han dejado de ser algo gracioso que compartir en redes sociales para convertirse en tema de preocupación a nivel municipal y autonómico. De hecho, es la Junta de Andalucía la que tiene competencias en materia cinegética y la que ha autorizado la realización de batidas para frenar a esta especie. Por su parte, el Ayuntamiento también quiere reducir la acumulación de basuras para evitar la presencia de estos animales en núcleos urbanos, para lo que ha aumentado el número de contenedores y ha duplicado la recogida de residuos.